El tamaño de la bala, el famosísimo calibre 50, vean cómo se ve, se ve enorme. Fue algo impresionante, o sea, de verdad se siente el retroceso bárbaro. Picatini en la parte superior, el cerrojo es impresionante, o sea, se ve enorme. El gatillo está bastante duro, tiene unos detalles de soldadura, que es raro ver en un rifle los detalles de soldadura, generalmente son maquinados. Este es un muscle brake o freno de boca y tiene estas ventilas, más que el retroceso, pues sí, es un impacto de aire, un choque de aire. Y la segunda prueba, ya estamos listos, vamos a cargar. Pudimos acertar en el blanco de papel, fue una experiencia impresionante. Y ustedes lo están viendo, este cuenta con un bipie, el bipie obviamente, estamos acostumbrados a ver los bipies delgados y así. No, este se ve rudo, se ve robusto, vean nada más que rudo se ve, el bipie obviamente es fijo, se ajusta ligeramente de izquierda a derecha. Acá se saca, pues ahora sí que se aprieta el botón para poder cambiar la altura ligeramente. Se ve muy bien y vamos a ver el terminado del CeraCode, se ve impresionante, cuenta con un riel. Únicamente atravesó el ladrillo, lo parteó y aquí fue donde implosionó o quedó la ojiva. De verdad es que yo estoy fascinado, vean nada más el golpe, estamos hablando de que un bloque de concreto más otro bloque de concreto o un bloque y un tabique grandote. Y vean, vean nada más la fuerza con la que golpes, increíble el calibre 50 y el papel, incluso la 45 llega un bloque de papel y un poquito más. Ahora vamos a contar estos bloques. Sin problema el primer bloque y aparte vean cómo lo atravesó el segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, quinto bloque de papel y acá ya se siente la bala que iba perdiendo fuerza. Y vamos a ver por acá. Justamente en el sexto bloque de papel, ahí está a donde prácticamente se detuvo, así que son seis bloques de papel, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bloques de papel y un séptimo bloque que la verdad es que no quedó nada de ese bloque. Así que amigos, de verdad, yo lo disfruté como nunca, yo disfruté estos tiros como nunca, es un ojiva de 550 granos, es impresionante la fuerza que tiene. Logramos perforar el papel, logramos perforar el ladrillo o los ladrillos, así que la fuerza del calibre 50 no hay duda que es un gran calibre, es un calibre súper fuerte, tiene una fuerza impresionante el dispararlo. Híjole amigos, de verdad es que no me la puedo creer, yo estoy de lo más contento y bueno, pues me agacho para despedirme de ustedes. La verdad es que solo les encargo una sola cosita, suscríbete en YouTube, en Facebook, en Instagram, coméntame cualquier cosa. Nos estamos viendo gracias a los amigos de The Rio Gone Club y de Revelation Custom Works aquí en Texas, que nos dieron la oportunidad de disparar esto y hacer estas pruebas balísticas, llevar toda esa experiencia en la mira con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.